Música Y nosotros venimos trabajando desde que terminaron las vacaciones de julio. Usamos espuma, cartón, papel madera, alambre, es lo típico. Música Y arrancamos ayer, le metimos toda la noche, y ahí amanecimos y ya le seguimos dando nomás. En los últimos días con mucha exigencia de venir desde temprano, pero no, se pasa bien acá. A la persona le gusta trabajar más, a la persona le gusta pintar más, empapelar y nos íbamos turnando con las tareas que nos gustaban. Si intentamos hacer justos, las faltas con el colegio, los que más vinieron y ayudaron son los que las tuvieron. Música Bueno, nos estamos esforzando mucho y venimos todo el día, así que creemos que vamos a llegar bien. Sí, en especial los padres que nos ayudaron muchísimo en todo. Y sí, la verdad es un lindo grupo, se hizo un lindo grupo y lindo trabajo. Música Yo vengo a Sebar Mate, porque hablo con todos mientras trabajan y les doy el apoyo ahí moral. Música Es recomendable para todos, porque acá se conocen, te empezás a conocer con la gente y si necesitas algo te prestan. Es muy bueno el ambiente acá. La gente de Guayhuaychú ayuda un montón que se haga. Espero que terminemos bien y que pasemos bien el desfile y no nos pase nada. Música 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 Música